Llega a España eBay Solidario, la plataforma de apoyo a causas benéficas que la compañía ha desarrollado para ayudar a que asociaciones y fundaciones de España puedan expandir su obra social entre los millones de usuarios de eBay. eBay Solidario permite a la gente ayudar y apoyar a asociaciones y organizaciones benéficas a través de tres fórmulas. Una puede ser a través de la compra o venta de productos solidarios, también con la creación de subastas benéficas o bien con la creación de colecciones especiales benéficas. Con motivo de este lanzamiento, eBay ha llevado a cabo un estudio nacional para conocer el grado de solidaridad y concienciación de los españoles. El dato principal del estudio elaborado por eBay es que tres de cada cuatro españoles colaboran con causas solidarias. Normalmente las formas de colaboración son la compra de productos solidarios, la realización de donaciones y también a través de acciones de voluntariado. Desde 2003 se ha conseguido recaudar más de 810 millones de dólares en todo el mundo. Las causas relacionadas con la salud y la educación son las que más preocupan a los españoles, seguidas por el medio ambiente y la diversidad. Colaboro con varias ONGs, pero sobre todo en los últimos años con ONGs de integración. Sí, colaboro con varias, sobre todo por temas de medio ambiente, ecología, reciclaje. Sí, las que más me interesan son las que se dedican a la investigación y al apoyo de enfermedades raras y contra el cáncer. El nuevo site se convierte en el escenario perfecto para dar visibilidad a nuevas causas benéficas y facilitar a la sociedad la posibilidad de apoyar los proyectos que más les interesen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!